Y una vez más, confíenme, llega a tus pies los labiales y ya verás Y una vez más, confíenme, llega a tus pies los labiales y ya verás Y una vez más, confíenme, llega a tus pies los labiales y ya verás Y una vez más, confíenme, llega a tus pies los labiales y ya verás Y una vez más, confíenme, llega a tus pies los labiales y ya verás Y una vez más, confíenme, llega a tus pies los labiales y ya verás ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!